¡Suscríbete al canal! Allá va mi niña bonita, allá va loca de contenta Allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Allá va mi niña bonita, allá va loca de contenta Allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Con su pollerita por la carretera, pondea su cintura como una bandera Con su pollerita por la carretera, circula su cintura como una palmera Con su pollerita por la carretera, por donde ella camina y siempre es primavera Con su pollerita por la carretera, me moco y mi caballo y la sigo a donde quiera Allá va muy perfumadita, allá va con su olor a menta Allá va muy bien vestidita, allá va muy bien vestidita, con su pollerita por la carretera Con su pollerita por la carretera, viene y va mi niña, es tan linda ella Con su pollerita por la carretera, por tu lindo caminar que es la primavera Con su pollerita por la carretera, ahí parece golondrina volando tu pollera Con su pollerita por la carretera, que negra tan bonita me rompes la cecera Mire mi negra, vamos a bailar Con su pollerita por la carretera, bondea su cintura como una bandera Con su pollerita por la carretera, circula su cintura como una palmera Con su pollerita por la carretera, por donde ella camina y siempre es primavera Con su pollerita por la carretera, me bajo mi caballo y la sigo a donde quiera Con su pollerita por la carretera, viene y va mi niña y es la primavera Con su pollerita por la carretera, bonito lindo caminar que es tan linda ella Con su pollerita por la carretera, ahí parece golondrina volando su poller Con su pollerita por la carretera, hay que negra tan bonita me rompes la cecera Con su pollerita por la carretera Gracias por ver el video